Vamos a probar también las bombillas y como dicen Dios dijo hágase la luz y hágase la luz Miren, yo siento pues que tira muy buena luz Vamos a probar también la de aquí afuera Creo que es esta, miren que lindo se ve Entonces ya solo vienen quedando estas de acá Porque aquí también ya hay luz Vienen quedando las de aquí, las del otro cuarto, las de ese y las del baño La de los dos baños Mi amor, ¿por qué ahí se sigue humedeciendo? ¿Por qué se sigue humedeciendo agua ahí? Porque las aguas no se han quitado O sea, pero me refiero a que no se puede hacer nada para que no se siga metiendo el agua Ah, ahí hay otro tema Si se puede hacer algo, se puede arrepender ¿Arriba? Ajá, en la pared ¿Y eso para qué es? Para repuesto Oh, estas son las mentadas 1 ¿Las acaban de hacer o se te mojó? Están arenosas Ahí está el baño, está haciendo la división Mi amor, ¿y también le vas a hacer una división con la regadera? ¿O O va a quedar solo con cortina? Ay, ya estaba lejos ¿Qué onda, amiga? Escucha ¿La abrimos? ¿La abrimos? Sí Eso le he dicho por suspirar Pues bueno, vamos a ver qué hay aquí Bueno, ya sabemos que es una aspiradora Pero vamos a ver si hay que armarla O ya bien lista solo para trabajar Ah, lo dudo mucho Porque yo no, pues yo nunca he armado una aspiradora En nuestro poder Bueno, con instrucciones sí, ¿verdad? Ahí sí, pero si Tiene por pie, por pieza así Por piecita, piecita Nosotros armamos una máquina De hacer ejercicio Que compramos con mi mamá Ajá ¿Y les quedó bien o no? Sí Ahí le ponemos a ver ¿Por qué? Bueno, antes de que me operaran Hacía ejercicio en ella Oh, ya Eso ya tiene estiramientos Si se hace fuerza Uno con el mismo cuerpo No le he podido usar ¿Por qué? ¿Por la operación? Sí, me dijeron Dos meses y medio Seguro el cuerpo Sacanijo Lo vuelven a dejar mis llaves Sí Con la de un compañero Abrían los allá Los nayros en la empresa Donde me encontró la vez pasada Ajá Con las llaves abríamos Ahí Uy, ahí viene Uy, qué bellosura Miramos Ahí está la cosita Esa que pira Lo que jala Todo lo que es la suciedad Sí, aquí viene la manguera Me imagino Si le ponen Y eso se mete acá Sí Digo yo Sí, trae dos tubos ¿Por qué cerramos tu Para ponértelos al lado Me imagino Qué bueno pues Miramos ¿No son chiquitas? Sí Ah, poquita Allí hay Mamá Qué bellosura Chiquitito Pero bonito Chiquitito Pero carito ¿Por qué se lleve esto? Mi amor ¿Será que son ahí Para ponértelos al lado? ¿Es que así? No Lo dudo mucho Vean No trae Mi amor No trae No Todos creen Tendría que traer manual Pero eso no Ay, qué extraño Adentro Ay, quizás adentro Sí, eso le iba así Yo adentro Como siempre Entre las cosas A veces lo trae adentro Tal vez adentro Lo trae eso Ahí lo trae Mir Sí Mira Y trae más piezas No sé Para qué Esta es la bolsita La basura Si no estoy mal ¿O no? Sí Sí Ay Mira que Hay un montón de cosas Quieres saber Para qué sirve Vamos a ponerle las patitas Estas que sabemos Dónde van Bueno, luego Vamos a ponerle lo más Las patitas Ya sin sufrir Acabamos de basura Ya lo rayé No es así Si venía así Va Con todo esto Vano No ¿Verdá que no? Así Bien, porque no Dejamos un ruedo Bien, pero Aquellas cositas Me imagino Que son para meter Los sesos ¿Cuál? Aquellas cositas Que sacó No sabes Que mejor Vamos a leer el manual Ya me ha repetido En el uso Viene todo en inglés Usted sí le entiende Lo traducimos Lo que no le entiende Lo traducimos Atención Aquí no hay nada Que más o menos no podamos Si Dios nos dejó La tecnología Pues hay que usarla Para bien Sí Ahí están los dibujitos Pero vamos a ver también Que dice aquí ¿Verdad? Yo con los dibujos Me dirijo Pero en eso Queda mal Suelo de tomar foto Sí, así uso mi traductorio Puedo usarlo Por modos Por texto Y por foto Pero ya no hay nada 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 Es que andaba el pelo Me está dando el pelo Un poco De llantas Como a este ¿Verdad? Vamos a desarmar ¿Verdad? Bueno, pues dice ¿Qué dice? Dice Si el cambio de alimentación Está dañado Debe ser reemplazado Por una Una persona complicada Por el cambio Para el movimiento Antes de limpiar Antes de limpiar O mantener el aparato Se debe quitar El enchufe O funciones Antes de encender Comenzar a operar En función de funcionamiento Con fuego Dice un montón De cosas Pero sigamos ahí Poniéndole aliento Ya le vamos Entendiendo poco a poco Sí, o sea Dice a mí Que Sí, pues obviamente No creo que se va a chupar Un zapato Pues no sabe Por ahí Baja Un calchotín Sí Un zapato No creo No, solo métalo Empújalo Para abajo Agarra la llantita Y empújalo Despacio Ahí vamos Ahí quedó Y si ahí has enamorado ¿Está? Sí, solo De la Alejandra O de otra Usted es celosa Dice Amilcar algo Te ha de saber ¿Verdad? No, yo no sé nada Saber ni con quién Te ha de haber visto ¿Usted es celosa o no? Mire pues Yo soy de las personas Que yo no voy a celar a alguien Sin razones o fundamentos Tendría que estar loca Si a mí me dan razones Sí soy celosa Y yo se lo hago saber a la persona Y si la persona quiere seguir a los mismos Pues que se quede donde está Y me retiro Así soy yo Pues sí Yo puedo amar mucho a la persona Yo la puedo creer mucho Pero No sé si usted ha escuchado Del amor propio Y para uno creer a las personas Tiene que empezar a creer a uno mismo Así es Y es cierto Eso sí Uno para querer a una persona Tiene que tener uno mismo Amor propio Para que uno venga Y ame de verdad a la otra Ay Ya mire Isa Ya le vamos a ir entendiendo Ay ya vieron por acá ¿Ya vieron por acá? Los botes de basura Me falta una ruedita Y así es como va quedando ¿Qué dice? ¿Ya se va de viaje? Ahí nos manda dólares Se va de viaje De negocios Ahí nos manda unos dólares ¿Y el otro amigo? Ah claro La mime Que cierran la maleta Pero se va La mime Ahí va eso Bien Esto va acabado Fin Este Sí No lleva ni un gancho No sé Para que se asegure Esto no sé Esto trae ¿Cómo se llama? Casi igual a esto Donde se mete Y queda prensado por dentro Hola señora Véngase para acá Venga venga Mírame para que pide suscripciones Su camita Esos palitos Que trae Parece que son los que Que si no estoy mal Para otros Cambios Y por aquí está Doña Santos Ya están los tamales Ya están los tamales Y el atol ¿El atol? Ajá Falta ¿Por qué se mueve? Falta Ah falta No No Miren que rico Se miren Uy que rico ¿Qué clase de tamal está haciendo? ¿Ah? ¿Qué clase de tamalito está haciendo? De los de Ahorita no lo han hecho No han hecho No Yo no tengo jaja de comer No Dice 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 ¿De qué? De llevar De llevar De llevar A molir A moler A moler La cosa Para esos tamales Es como en la moto Esta va Sí Hay mucha agua Con estos aguajales Que hay No le digo Mi amor Te digo Yo sabe Que cuando tú Quieras comprar Otro medio De transporte Compres una Lancha Les dejamos Salir Ya estos aguajales Y nada Ahorita Pues es que mira Pues aquí está el manual Venga Vamos a enseñar Pero Pues aquí solo Traen unas indicaciones Sobre lo que no se debe hacer Y pues Acá nada más viene Lo que incluye por dentro La Raspiradora La verdad De trabajar Y Porque Bueno Aquí dice Este es el 2 De sacarlo ¿Qué dice? Montar para arriba Y Dice que voy a encontrar Unas piezas Que fueron las piezas Que encontramos Que saquemos Y que pongamos Las patitas Estas que pusimos Ya Enrosquemos ¿Cómo se llama? En 6 Pero lleva Una cosa Rara ¿Qué tenemos aquí? ¿En los tubitos? Pues no Es algo como Ese Como no sé ¿Qué? No Eso es para aspirar Este Digamos La ropa ¿Verdad? Ah Las orillas La orilla De donde Vas Para adentro Entonces Esto se mete Así Ay Las orillitas Donde no cabe El grande Le dice usted Vaya Pero Este Se mira ¿Qué cosa? Es El 6 Pero lleva Como una cosa Así Cruzada ¿Se me recibe? No sé ¿Se me recibe?